La biodiversidad es toda la vida que existe a nuestro alrededor. Tal vez la biodiversidad de América Latina y del Caribe sean las más ricas del planeta. Toda esa complejidad de lugares, de espacios, de especies. Biodiversidad es el sum total de todas las cosas vivas, incluyendo UNI, y las interacciones entre nosotros. Biodiversidad es un servicio que es realmente fundamental. El valor de ello es extraordinario. All that natural wealth supports over 7 billion of us. We harvest it. We consume it. We are inspired by it. And nowhere is biodiversity more on display than in Latin America and the Caribbean. We are inspired by it. We are inspired by it. The Caribbean urban nämlonna Celtic. We are inspired by it and are inspired by it. We are inspired by it so that in future generations of 11 countries. We really build a Türkつ Þ couldpok cheek. Our queen Hank talked about it. We yearrd Japan, she's only èkr miserable than than that. We should probe all the of these carriers. La América Latina y el Caribe Tienen abundantes recursos Pero el mayor capital Es el de nuestra naturaleza What follows Are five stories from across the region Latin American Stories with a global message How protected Areas create prosperity How biodiversity Spurs new business How traditional Cultures enhance food security How fisheries Can thrive into the future And how biodiversity Remains the beating heart Of our urban planet Costa Rica ha aprendido ya Varias lecciones A lo largo de su historia La primera es que No solamente basta con proteger Como lo ha hecho Costa Rica Casi 25% de su territorio Sino que también Es necesario Generar instrumentos Que estimulen a la economía A moverse en esa dirección Every year Over one and a half million Tourists travel to Costa Rica Generating almost Two billion dollars In revenue And one of the premier Destinations Is the Guanacaste Conservation Area A 160,000 hectare forest That is home To 350,000 Different species Dan Jansen Is a world-renowned biologist Who's worked in Guanacaste For over 40 years He's developing a new approach To the economics Of protected areas Dan considers them a crop A quarter of the country Is wild areas All that adds up As a crop To be worth more Than the coffee crop The banana crop And the cattle crop Together If you're a smart Ministry of finance A smart ministry of planning A smart ministry of the environment Then you ask yourself Well, okay How do I develop that crop? How do I market that crop? Who are the users? Who are the buyers For that crop? And to me That's how you insert The wildland areas Into the economics Of the country As a driver of the country Adjacent to Guanacaste Is Peninsula Papagayo A world-class resort area And a member Of the United Nations Global Partnership For Sustainable Tourism The five-star facility Features an energy-efficient design And recycled water treatment facilities For all the resort's needs But the key Is sustainability That provides economic opportunity Hay que buscar La sostenibilidad Y la sostenibilidad Es justamente Donde se da El equilibrio Entre desarrollo Y mantenimiento De la biodiversidad El turismo Hoy día Es un turismo Que ha evolucionado Ha cambiado Esto es realmente Desarrollo turístico De una zona Viendo la sostenibilidad Nuevamente En 360 grados Que involucra A todos los actores No se puede dejar Ningún actor por fuera Gracias a que el hotel Se encuentra En la península De Guanacaste Nos han dado Muchas oportunidades Hemos desarrollado No solamente A la gente en cocina Sino también A los proveedores Creando trabajo Para nuestros agricultores En este hotel Tenemos Bueno 850 empleados La mayoría Son de la zona Hemos creado Programas Muy buenos Para la comunidad Para el desarrollo No solo turístico Sino también Económico De todas las familias Me ha cambiado La vida 100% Tengo una mejor Calidad de vida Que mis padres Lamentablemente No pudieron tener La base La base La base La trabajo La conservation Ha cambiado La base La base No podemos Fence in Nature Y llamarlo Preservation Porque Job creation Es preservation No solo turístico Nosotros tratamos De tener Un equilibrio Tanto con la comunidad Como con la naturaleza Nosotros queremos Que la gente Se sienta en casa Yo como empleada Me siento en casa Y es mi casa Siempre he pensado Que la biodiversidad Es como una gigantesca biblioteca Llena de libros Y llena de conocimiento Pero tenemos que Mantener esos libros Y tenemos que poderlos leer Y si tenemos los libros Y los podemos leer Los podemos usar Para nuestro bienestar Y el bienestar De la gente Alrededor nuestro Y el bienestar Y el bienestar Y el bienestar Y el bienestar One of Latin America's Most important Business incubators Is INBIO A priceless library Of biodiversity Great En nuestra estrategia De conservación De biodiversidad Acá en Costa Rica Nosotros hablamos De tres pilares fundamentales Salvar Conocer Y utilizar Sobre eso Se soporta Realmente Nuestra visión De la biodiversidad InBIO Catalogues Everything From insects To plants To fungi Working with private industry They're exploring Commercial applications And sharing valuable Information online And the world Is paying attention With 22,500 hits A day More than 8 million A year Podemos utilizar La biodiversidad Para buscar Medicinas Para buscar Productos De interés Agricola Para buscar Modelos Que nos permitan Solventar Problemas Que tenemos En nuestros Esquemas Desarrollo Consumers Consumers Are also Driving innovation Demanding Certified products And sustainable Harvests One of the leaders On the new Business front Is Natura A Brazil-based Cosmetics And personal Products company Certified for Sustainability Their 2011 Earnings Were over Five and a half Billion Dollars And the heart And soul Of their business Is rooted Deep in the Amazon Um dos nossos sonhos É de criar As condições De reproduzir Na Amazônia Usando a biodiversidade Como plataforma De inovação As mesmas condições Que foram criadas Para o Silicon Valley Nos Estados Unidos Para a indústria Farmacêutica Em Boston Natura Works closely With the people Of the Amazon To sustainably Harvest natural capital Such as The unique Acai berry Você pensa na Amazônia Você pensa numa Grande selva Mas existem Quase 30 milhões De pessoas vivendo E aqui o que A gente procura Trabalhar E o termo Que a gente usa É da sociobiodiversidade E essa ideia Da sociobiodiversidade Que talvez seja Uma grande oportunidade De transformação Toda a riqueza E toda a imensidade De recursos naturais Disponíveis Conectado A um povo Extremamente forte Em cultura Local farmers Are paid For their Sustainable harvest And they also receive A share of Natura's profits It's a business model That provides Economic opportunity For the Amazon's Rural communities And it delivers The riches Of the rainforest To the marketplace Is this a condição Que a gente Que precisa criar Na região Da América Latina Que é Combinar capital Com empreendedorismo Com tecnologia Para que isso se transforme Num motor de inovação Do mesmo jeito Que a tecnologia Representou Uma grande transformação Para o século XX O século XXI Tem essa vocação Do bio Parte do desenvolvimento De uma nova mentalidade E uma nova forma De enfocarnos Ao desenvolvimento Foi o reconhecer Que nossos recursos naturais E nossa biodiversidade É um capital Natural enorme Um capital Que contribui Ao desenvolvimento De nossos países Por exemplo Em os Andes Temos um produto Que se chama quinoa Quinoa Originalmente From the high Andes Has been farmed For over 3,000 years É um exemplo De um capital natural Que foi sustentabilmente Harvestida por milenia Essa pequena É mais relacionada Com vegetais É um grão Que é gratuito E uma proteína Como a carne A quino Era considerada Um alimento Indígena Afortunadamente Se estudiou Se conhece A potencialidade O valor Nutricional En este momento Se trabalhou para recuperá-la Se está sembrando E agora Temos grandes extensiones Que permitem Cubrir A demanda nacional E se está iniciando Exportaciones De nosso produto Para as pessoas Há benefícios más sembramos y más económico también tenemos un poco más ahora nuestros hijos nuestras hijas siguen estudiando ya no migran más the business of quinoa is starting to empower the high andes women are becoming landowners and participating in microfinance programs in some quinoa growing areas malnutrition has dropped from 70 to 30 percent and men who left for the cities are coming home las mujeres los llaman por teléfono y les dicen tengo una extensión de quinoa muy grande estoy recibiendo dinero 20 20 20 y logran convencerlos porque realmente tienen una oportunidad de trabajo quinoa benefits consumers producers and food security agriculture is the main source of income for the region's 36 million farmers and many andean farmers hold the promise of new business combining traditional knowledge and natural capital la biodiversidad es una responsabilidad colectiva pero también es la gran oportunidad para implementar una propuesta de desarrollo humana sostenible porque le da la oportunidad a grupos desplazados discriminados olvidados a convertirse en aportantes del mundo en su desarrollo . La biodiversidad de Latinoamérica y Latinoamérica debe ser considerado no solo como un treasure para las regiones de Latinoamérica y la Caribbean, pero también para el mundo del mundo porque el mundo también beneficia de este tronco. Es un tronco, pero un frágil. La consumencia humana puede degrar y destruirlo con implicaciones globales. El modelo de desarrollo que se ha impuesto en Latinoamérica es un modelo extractivo. El 70% de este planeta es océano. Y más de la mitad de la población del mundo vive en las zonas costeras y dependen del océano para su bienestar. Sin embargo, las prácticas y los modelos de desarrollo han llevado al uso no sustentable de muchos de estos recursos, incluyendo los recursos pesqueros. Creo que lo que se trata de que si las prácticas de negocio no están sustentables, no van a durar mucho tiempo. Manta, Ecuador, es la capital de Tuna del Pacífico, netando más de 200,000 tonnes y $700 millones de dólares anualmente. Small-scale fishermen también net 40,000 tonnes a año. Es un gran negocio, que significa que la seguridad tiene que ser adecuado. Antes los pescadores creían que el recurso era un recurso infinito, pero ahora la gente conoce muy bien que estamos hablando de un recurso finito. En Ecuador estamos con paso firme apoyando una serie de proyectos de conservación y de manejo para llegar al objetivo que es poder garantizar pesquería sostenible. Lo importante es romper viejos tabúes de que sectores diferentes deben necesariamente mantener posiciones antagónicas. La sostenibilidad puede ser un buen negocio para todos, para los pescadores, para las autoridades pesqueras, para quienes hacemos conservación. Aprovechar las experticias, el conocimiento de diferentes actores es clave. Sustainability is a work in progress, but many fishermen are welcoming the changes. New technologies, such as circular hooks and monofilament line, are reducing accidental bycatch of sea turtles and other species critical to a healthy ecosystem. Antes, nosotros, a la tortuga, la cogíamos, la matábamos, para sacar el gancho de adentro. Ahora, ya tenemos los ganchos, unos enganchadores, con eso las tortugas no vienen afuera, no más, y no les sacamos con los ganchos, ya listo. Ya no se mata, ya quedan viva, ya van tranquilas, ya. A new desire for sustainability has led all the stakeholders to agree to closed seasons. When certain types of fishing are prohibited, an abundant marine life has the chance to replenish. Sería muy bueno que cuando hay las vedas, es muy bueno porque el pescado crece, pero si no abriendo las vedas, mataríamos desde el más pequeño hasta el más así, y de suerte un grande, dos grandes, y no es justo. Lo que queremos es pan para hoy, pero también pan para mañana, y no pan para hoy y hambre para mañana, eso nadie quiere. Estamos en una etapa donde las nuevas generaciones tienen una mentalidad diferente y estamos cada vez más convencidos de que la destrucción del pasado no puede seguir adelante porque nos vamos a quedar sin nada. As our world shifts towards an urban environment, our connection to nature becomes even more critical. The next few decades hold tremendous promise for Latin America and the Caribbean. This unmatched natural capital will be in high demand, but local and global pressures will also increase. We'll be back to all thean ¡Suscríbete al canal! El rio ha crecido entre el mar y las montañas montañas. El rio es abrazado por tres grandes áreas protegidas. El rio tiene tres grandes pulmones verdes que tienen una importancia fundamental para la población. Estos parques son tan importantes para la vida de la ciudad como cualquier servicio público. La floresta controla la erosión de las encostas. La permite que no haya incendios por causa de eso, de la área floresta. La tiene importancia en la regulación del clima, en la manutención de la calidad de agua, de los manancieros de agua. Y además de eso, la disminuye la polución atmosférica, la polución del ar y la manutención de carbono en la atmósfera. Es una floresta que mantiene una paisaje natural en la ciudad de Rio de Janeiro inigualable. Eso significa que la naturaleza puede estar integrada en tu vida. Aquí en el rio tenemos creado muchos parques, y parques con acceso a la población. Tiene que tener acceso público para quien quiere pasear, para quien quiere escalar. Esto es fundamental porque muestra el lado democrático de la naturaleza. Se puede usufruir sin destruir. Se puede disfrutar y proteger. Entonces, imaginar que al preservar floresta, al preservar medio ambiente, nosotros estamos preservando recursos que podrán ser vitais para la sobrevivencia de aquellos que van a suceder, es absolutamente, es casi instintivo en el ser humano, la necesidad de preservar para las próximas generaciones. We are part of biodiversity. All 7 billion of us. We harvest it. We consume it. We are inspired by it. Latin America has been referred to as the biodiversity superpower. One that produces vibrant economies, but also a vibrant nature. Preservar nuestra biodiversidad será fundamental para armonizar esta con el crecimiento económico. Y si no la preservamos, habremos puesto en riesgo nuestro futuro y el futuro de la humanidad. Prosperity will demand vigilant and inspired stewardship of our green and blue planet. Because economic development and conservation are now indispensable partners. And the people of Latin America and the Caribbean are ready to lead the way to a sustainable future. Thank you. Gracias por ver el video.